Empezamos con buenas noticias en el condado Nueces. No se reportan nuevos casos de COVID-19. El condado Nueces se mantiene con 72 casos confirmados, 35 de ellos están relacionados a viajes, 20 fueron contagios de persona a persona, 14 por medio comunitario y 3 están bajo investigación. Mientras tanto, el condado San Patricio reporta que uno de sus seis casos se ha recuperado y los condados Claybrook y Aransas tienen dos casos cada uno. Live Oak ha reportado su tercer caso de COVID-19. Por otro lado, el condado Bee tiene dos casos de COVID-19. El nuevo paciente es un hombre de entre 45 a 50 años de edad que está bajo cuarentena en su casa y en el condado Jim Wells reportaron dos casos.